Es inevitable el sentir Que cruza un puente entre tu abrazo Y lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Pueden tus ojos con un déjà vu Pensar que en tiempo no me dejas tú Y aunque vale por lo absurdo Siempre busco y te descubro entre la multitud Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las almas y al probar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Vi las marcas sobre la pared De nuestra historia que no acaba Que no tiene despedida Eres parte de mi vida y no fuiste en el ayer Y ahora aquí Y nunca es como un huracán En cada espacio de mis días Respiro y te respiro Respiro y te respiro Te siento aquí conmigo y no importa nada más Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las almas y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Desplegué las almas y al probar tu libertad Te di mi corazón Más allá de todo lo que pase Vuelvo por ti Vuelvo por ti Lejos de la suerte y el destino Vuelves a mí Vuelves a mí Yo ya estuve aquí Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las almas y a un lugar de libertad Te di mi corazón Mírame un instante